Vamos a dar comienzo al tercer panel sobre carpintería, puertas y ventanas, suelos y pavimentos. La primera ponencia será sobre puertas de madera, cortafuegos y técnicas. Está con nosotros Manuel Sánchez Valdepeñas Pozo, director de I+.D. del grupo Dyford. Muchas gracias. Bueno, al principio no sabía cómo vamos a enfocarlo. Espero que sea de su agrado. Bueno, comenzar un poco la trayectoria de lo que es de la empresa. Nuestra empresa, su andadura empezó en 1972 evolucionando según las exigencias de los mercados. Fabricando generalmente para puertas técnicas, puertas cortafuegos, puertas acústicas, para las diferentes obras, tanto de hospitales, hoteles, residencias, universidades, pabellones, centros como los que estamos aquí. Trabajamos siempre de la mano de arquitectos, diseñadores, ingenieros, para combinar diseño y seguridad, trabajando con los distintos laminados de baja, media y alta presión, así como el laminado compacto, maderas naturales, lacados, barnizados, tenidos, teniendo ensayos que nos avalan de las necesidades de la obra que habiendo realizado. Tenemos prácticamente ensayos a la carta. Por decirles algunos ejemplos, últimamente hemos hecho unos ensayos para la Torre Pelli de Sevilla y para Gibraltar, lo que es el Parlamento y lo que es un hospital mental. Obtiendo diferentes extrapolaciones. Decirles que puertas de Iphone hasta ahora, las extrapolaciones que hemos conseguido en los ensayos, podemos hacer puertas de hasta 3 metros de altura en I60 y en I30, tanto sencilla o en doble, con hoja enteriza, que no es hoja y más montante, es hoja y aparte lo que es el cerco, combinando con diferentes herrajes, pasando por el perno tradicional, pasando por la bisagra oculta, hasta llegar el herraje pivotante. Dicho un poco esto, lo que es un poco de la puerta de Iphone, voy a introducirles un poco de lo que es lo que hacemos con el mundo de la puerta cortafuego. Decirles que la madera es un elemento fundamental para el fuego, pues presenta un buen comportamiento sometido a un incendio en fase de pleno desarrollo debido a que su conductividad térmica es muy baja tras la compulsión de la superficie que se origina una capa exterior carbonizada que protege otra capa contínua. La alta capacidad aislante de la capa carbonizada del orden de unas seis veces superior a la de la madera de temperatura ambiente, permite que el interior de la pieza se mantenga a una temperatura mucho menor y con su propiedad fisomecánica. Aquí en este caso estamos viendo lo que es la madera, lo que es la madera de la temperatura de la temperatura ambiental. Aquí tenemos un ensayo que tenemos en nuestros propios laboratorios en Porta-Reyford para hacer un prototipo con las puertas de las caras de madera y aquí en un laboratorio estamos ensayando lo que es una tabla de madera para ver qué continuidad de llama al retirar y al acercar el fuego resiste. La densidad, comentarles que la densidad en el mundo cortafuego es muy importante. Tener una madera con una densidad nos va a decir si ese ensayo va a salir airoso o vamos a tener una extrapolación u otra. Como ustedes saben, permite que con una densidad más alta el fuego va a ser más lento diríamos en lo que es al arder y sus propiedades serán muchísimo mejor. Los cortafuegos son unos elementos compartimentador, el cual nos permite generar sectores de incendio y unas rutas seguras de evacuación. Son un conjunto de elementos los cuales conjuntamente deben constituir una barra resistente al fuego. En este caso, esta definición, lo que significa lo que ahora mismo estamos en el mercado llamados el EI30, EI60, EI90 o EI120, que se dan las puertas metálicas y no se dan las puertas, por ahora, yo que sepa, de 120 de madera. Ahora, con estas características vamos a reseñar unos puntos, que es la estabilidad mecánica. Aquí la estabilidad mecánica consiste en que los materiales sean suficientemente resistentes. Aquí, en este caso, es un prototipo de puertas que hicimos en un ensayo que es una puerta EI60 acústica, a 40 decibelios, estamos combinando distintos materiales acústicos de baja, de alta densidad, de diferentes gruesos, para, diríamos, hacer un conjunto que a la hora del fuego y la acústica nos dé el mayor resultado. Aquí tenemos también el elemento térmico. Es impedir el paso del calor y en la consiguiente temperatura, diríamos, a la cara exterior. Aquí vemos la gráfica que tenemos de un ensayo, la evolución de la cara exterior, la cara no expuesta al fuego, de la temperatura. Y en esta gráfica tenemos las diferentes colocaciones de termopares que nos va a decir a qué temperatura está la puerta por la cara no expuesta al fuego. Decirles que si estos termopares, los que vemos por aquí, cualquiera de ellos, diríamos, tuviese una temperatura ascendente a 180 grados, con el conjunto de estos cinco en forma de X, que ellos tienen que tener una media de 145 grados más los 180 grados de este, si uno de estos fallase, la puerta no sería de aislamiento térmico, se convertiría automáticamente en una puerta PF. Entonces, es lo que le estamos denominando ahora, el ISU1 o el ISUR2, que hay muchísimo tema sobre este, porque un poco estamos leados, que no sabemos lo que es ISU1 o ISUR2. El ISU1, digamos, que es los termopares están más cerca de los puntos de la puerta, están más conflictivos y el ISU1, digamos, que tiene menos temperatura, tiene llegado a unos 140 en una temperatura ascendente. Y el ISUR2 podemos llegar hasta 180 grados de temperatura, la cara no expuesta al fuego, para que no sea de temperatura de aislamiento térmico. Aquí tenemos la estanquidad de las llamas. Es impedir el paso de humo y gases y llamas que puedan provocar la cantidad del incendio. Aquí tenemos lo que es un ensayo, el principio del ensayo, y aquí tenemos el final del ensayo. Aquí todavía no han hecho lo que es las tiras intumercentes su labor, diríamos expandirse, entonces se ve el humo. Y aquí, como verán, ya es el final del ensayo, y están viendo que no está saliendo apenas humo, ni gases, y todavía los termopares conservan su temperatura que no llega a 180 grados. Y la puerta está que está al caerse casi. Verán que aquí vemos luces, pero mientras no salga el fuego durante 20 segundos la llama continua, el ensayo sigue. Habiendo comentado esto, ahora les voy a definir realmente lo que podría ser lo que es el mundo fuego, la resistencia al fuego. Es la actitud de un elemento de construcción, componente, equipo o estructura, para conservar durante tiempo determinado la estabilidad, la estanquidad, la no emisión de gases inflables y el aislamiento térmico. La resistencia de una puerta es la capacidad expresada en tiempo, por eso era lo que era, hemos dicho de antes, el I-30, el I-60 y el I-90 y el I-120, que tiene para no dejar de transmitir temperatura ni llama. Otro punto muy importante es el sellado. El sellado, realmente ahora, en ninguna obra, no se sella como se tiene que sellar, ni se hacen las cosas, no todo el mundo, como se tiene que hacer. Ahí hay una picaresca grandísima. Entonces, Puerta de I-Fort, siempre cuando le mandan una memoria, dice que le manden el hueco, el miramida de hueco. ¿Para qué? Porque somos una empresa que hacemos, somos un sastre, que ponemos la puerta, lo que es a medida del hueco. ¿Para qué? Para dejar las mínimas orguras, porque realmente en una puerta corta fuego es las orguras, vean ustedes aquí, entre el cerco y el precerco, hay que sellar. Ahora se pone espuma, espuma y ni fuga, pero no es suficiente. Para mí no es suficiente. Hay que sellar con unas tiras intumercentes, masilla, a los dos lados, dependiendo si es 30 o 60. Yo aconsejo que si es 30, si solamente se haga en la cara, expuesta al fuego, que queremos que vaya expuesta al fuego, y si es 60, a las dos caras. ¿Esto qué va a hacer? Digamos que va a hacer como un panel de choque a la hora del incendio, porque la espuma corta fuegos, si la llama es continua, la espuma arde. Que no nos digan que pongo espuma corta fuegos y no arde. La espuma arde lo que es con una llama continua. Entonces, yo aconsejo generalmente que suele tener de unos 5 milímetros el hueco de más para poder meter el bloc, para poder serar bien, tanto arriba como en los dos laterales. Y abajo de la puerta una holgura de 4 milímetros. Lo que es, a ver, lo que es, digamos, vamos a poner la puerta de, la puerta baja, aquí. La junta de Sintumercentes, la junta de Sintumercentes, pues es un, una parte esencial de la puerta, va a ser la que nos va a sellar conjuntamente, sellar conjuntamente con el conjunto de la puerta que hemos definido para que aquí, en el ensayo, podamos que todos los gases y humo no los, digamos, los tapen y hagan un cuerpo con la puerta y no deja salir el fuego, como en este caso está viendo que la junta de Sintumercentes está actuando perfectamente y todavía no deja de salir el fuego. Hay muchos tipos de poner tiras intumercentes, Daiford las pone siempre ocultas, verán ustedes que o hay palusol o hay grafito que son estas tiritas rojas que ven ustedes en los hospitales y en algunos hoteles que realmente no son ni pijas recomendables porque la, por ejemplo, la sede de limpieza vamos, limpiamos y la tira se va quitando y llega momentos que yo he visto que no hay tira intumerciente por ningún lado entonces yo soy partidario de ponerla lo que es oculta pero no hablar del cerco sino oculta para que cuando cajemos del cerradero o cerradura no eliminemos lo que es la tira intumerciente que tenemos otro pase fundamental son las cerraduras las cerraduras es una parte esencial en una puerta cortafuegos para, digamos si hay fuego el pestillo a bloquear y que haga un cuerpo con el palusol las cerraduras pueden llevar sistemas antipánicos que son las distintas barras antipánicos que estamos estamos viendo y ahora hay dos tipos de barras es lo que es la vista y lo que es la barra antipánico oculta que va en el canto por esta la biforra en este caso también tiene el ensayo de la barra de antipánico la falleva oculta porque a veces nos gusta menos ver una barra ahí puesta que no queda estético muchísimas veces los cierrapuertas los cierrapuertas es también conjunto a los demás un elemento bastante esencial sobre todo para los ensayos que tenemos de C5 el famoso ensayo de ciclos de 200.000 ciclos si no te ponemos un cierrapuertas adecuado al peso al grosor o a la masa de esa puerta ese cierrapuertas no va a hacer nada lo vamos a poner y a los 100 aperturas el cierrapuertas va a reventar por dentro y no va a cerrar hay que poner cierrapuertas siempre adecuado según la fuerza que tenga al peso y grueso de la de la puerta comentarles aquí es un ensayo acústico porque como saben ustedes cualquier puerta puede ser acústica y RF y este es el famoso uno de los laboradores de FITI del ensayo del C5 de 200.000 ciclos el cierrapuertas iría aquí entonces sufre bastante porque es abrir y la puerta tiene que cerrar pero los cierrapuertas no pueden cerrar dando el golpazo tiene que tener un sistema de golpe que la puerta cierre y al llegar lo que es a un espacio de la puerta de un golpe y cierre automáticamente porque si empiezan a cerrar puertazos se ha dado el caso que en los tabiques de Pladul había veces que el tabique de Pladul lo ha hundido del golpazo que ha dado la puerta por el peso o sea o sea rajado y comentarles también por último que ante la picaresca que hay en el mercado de las puertas cortafuegos que todo vale y todo está ensayado pidan ustedes cuando vayan a hacer una obra o van a pedir alguna puerta el informe de clasificación una copia donde ahí le van a van a van a poner que la como está fabricada la puerta como está como está hecha el herraje que tiene y ahí pueden ustedes perfectamente comparar con la puerta con la puerta que le están ofertando a ustedes y ya un poco es ver los distintos unos cuantos modelos de la fábrica que fabricamos aquí vemos las barras antipánico aquí se ve la falleva oculta que se ve que no tiene nada solamente se ve lo que es la barra puertas comunicadas puertas de hoteles chapas termino hoteles en rústicos auditorios con los paneles acústicos y puertas acústicas hospital y centro de salud combinando cerco de aluminio con puerta enrasada en puertas de habitación en laminados puertas de acero cerco de acero con puertas en madera y radiológicas en laminados en distintos diseños colegios con diseños de aceros y los los fijos pueden ser abatibles los cristaleras antipilladeros en colegios empanelados y forrados de columnas y armarios y mamparas y aquí son un poco los productos que aquí hacemos si tienen alguna pregunta me lo dicen ahora se ha querido un poco de prisa porque he querido un poco decir todo y muchísimas gracias